Las rutas turísticas que tenemos en este momento empaquetadas en nuestro municipio son la ruta religiosa, la ruta turística de aventura, tenemos downhill, rappel, puros deportes extremos en los cuales necesitamos que nuestros embigadeños y nuestros participantes en nuestro municipio embigado asistan a toda esta diversidad. También tenemos la ruta religiosa, tenemos de la granja a la mesa y también tenemos ruta gastronómica. Es por eso que en este momento nos encontramos en Mariaje 2016. Precisamente, ahí la tradicional morcilla embigadeña, ¿no? Empigado es uno de los íconos importantes en nuestra gastronomía, la morcilla embigadeña. Es así como tenemos el concurso de la morcilla embigadeña, que siempre lo hacemos en el tiempo de la Semana de la Cultura. Es allí donde conmemoramos nuestras morcilleritas, las cuales todavía hacen la mejor morcilla de Colombia. ¿Y la empanada embigadeña? La empanada embigadeña es otro ícono de gastronomía muy importante, los cuales también están en nuestros festivales gastronómicos. Acá vamos a participar con Le Morciller, un restaurante de la buena mesa, el cual tiene morcilla embigadeña y empanada.